Andrés Belencoso ha vuelto a cambiar la pasarela por los platós. Desde que debutó en el mundo del cine hace cuatro años, el modelo ha confesado en alguna ocasión que dejaría todo por el mundo de la interpretación. Comenzó su carrera como modelo por casualidad, y por casualidad llegó también al mundo de la interpretación. Hablamos del top español Andrés Belencoso, cuya imagen y versatilidad le han convertido en uno de los rostros más buscados por las firmas de moda y los directores de cine. No tenía planeado absolutamente nada, desde que empecé a trabajar de modelo los primeros pasitos y estaba estudiando en Barcelona, hasta estar aquí grabando una película en Madrid y esperamos no. La verdad que ha sido todo paso a paso, año a año, y una cosa te desemboca a otra. Lo de actoras sí que lo tenía a lo mejor en la cabeza un poquito, a lo mejor no te atreves a dar el paso, hasta que bueno, dices, mira, ¿por qué no? Una faceta, la de actor, que cada vez tiene mayor presencia en su vida. Tras probar el cine y la televisión, el joven catalán repite en la gran pantalla con la comedia Señor, dame paciencia. Nosotros asistimos a un día de rodaje para conocer más de cerca al que está considerado como uno de los hombres más atractivos de nuestro país. Es tan divertida y más, va a haber momentazos épicos en la película. Y mi personaje a lo mejor es el más normal o más serio o que tiene menos comedia en la película. Pero bueno, contento de estar en un registro nuevo, intentar defenderlo y sobre todo pasártelo bien. El modelo y actor nos cuenta que no solo interpreta un papel en el cine, también lo hace cuando se pone ante la cámara de un fotógrafo. Intentamos crear otros personajes a partir de nosotros, pero la modelo que tú interpretas tu versión es tuya, la versión más dura, más sexy, más elegante, más dulce o más lo que te pida el fotógrafo. En esta ocasión su versión fue cálida y cercana, como quien charla con un amigo de cómo ha ido el día tras una larga jornada de trabajo.